Hola Santiago, yo sé que tú aún no me conoces, así que me presento, yo soy José David, y dentro de 48 horas, le voy a pedir a la mujer que más amo en este mundo, que se case conmigo, ella se llama Fátima, y va a ser tu mamá, yo sé que faltan muchos años para que nazcas, y sé que aunque el mundo no esté contando su mejor historia, nosotros haremos todo lo posible por contar la nuestra, porque si hay algo en lo que creemos con Fátima, es que no hay nada, nada en este mundo como estar juntos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que sí sé es que vos, Fátima, sos lo mejor que me ha pasado en esta vida. Y la verdad, no quiero dejar pasar ni un segundo más sin decirte esto. ¿Te querés casar conmigo? Gracias. 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 Gracias.